Conferencias, donaciones, recorridos motorizados y a pie son algunas de las actividades que realizaron cuatro candidatos a la presidencia este martes. Álvaro Novoa, Rafael Correa y Guillermo Lazo visitaron diferentes poblaciones de la costa ecuatoriana, mientras Alberto Acosta cumplió una agenda en Quito. Rafael Hernández con el diario de campaña de hoy. Álvaro Novoa visitó el norte de Guayaquil. Primero lo hizo en una caravana motorizada y poco después a pie. En la ciudadela, Marta de Roldós continuó con su mecanismo de campaña, de dar donaciones en vez de invertir en material promocional, y entregó una trisimoto a un habitante de ese sector. Para transportar agua, gas y otros artículos. Con esto, él ya tendrá un empleo. El candidato presidente Rafael Correa visitó varias poblaciones del Guayas como Daule, Santa Lucía, Balsar y Palestina. Su discurso en ese cantón se concentró en criticar a sus opositores. Aseguró que si uno de ellos es elegido, el país regresará a lo que había antes de su gobierno. Entreguismo, saqueo, traición, el bono de desarrollo humano, 20 dólares creo que era. Guillermo Lazo volvió a unir esfuerzos con el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero, pero esta vez en Machala. El alcalde de esa ciudad, Carlos Falqués, lo acompañó, y los distintivos y camisetas de las diferentes agrupaciones se confundían en medio del recorrido en el que Lazo avanzó con micrófono en mano, para retomar su propuesta de educación universitaria. Los jóvenes ecuatorianos tendrán la libertad de escoger la carrera universitaria que a ellos los haga felices. Alberto Acosta permaneció en Quito y acudió a una conferencia convocada por la Universidad San Francisco de Quito. Atendió las preguntas de los estudiantes y docentes de ese centro de estudio, explicando entre otras cosas que su política externa sería más cercana a los países vecinos. Tenemos que asumir el reto de ser actores que apoyan el proceso de paz en Colombia. ¿Por qué será que al gobierno del presidente Correa no le invitan ni siquiera como observador? Así continúa la contienda electoral, en la que todos buscan ser el próximo mandatario del Ecuador.